Prueba de grabación del juego The Space Muy bien, The Space Y en el Eternal Darkness, ya, probando Ok, funciona bien Así que, hola usuarios del YouTube Vamos a la siguiente parte de esta guía El cual, no sé para dónde ir Creo que debo salir de acá Shit, no, no voy Esperate, esperate Analicemos bien ¿Dónde está mi revista Club Nintendo? A ver, pauso, no, está bueno, voy a seguir sin mi revista Ok Se supone que habíamos pescado esta arma Pero creo que no la pescamos Porque el juego no se me grabó Ops Dios mío, es una concha de su madre Me da miedo Así pescamos la arma, perfecto Entonces lo que vamos a hacer es derrotar a esos monstruos Estoy cagazo de miedo Estoy solo en la casa Es de noche, estoy jugando a oscuras Un poco Ya Estoy por esta guaita Para de Puto Es que me arrepiento tanto de haber matado a los monstruos Si no era mi intención matarlo No era mi intención matarlo No era mi intención matarlo a los Fraps Fraps Los Frames Perfecto Perfecto Lo que hago como un tegui ¡Ah, mierda! ¡No, no, no! Bien Rematar, 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 rematar No puedo rematar No, 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 no Bien Oste, me voy a apuntar, güeyon Ah, es que ya me acordé como apuntar Ahí está El suelo Este es mío Vamos, cordura Ven a mí Bien, cordura Eso Perfecto Cordura full Pausa un segundo Muy bien Se supone que No, aquí no es Se come revista Linda Tengo que ir para acá Revista culiada, güey Era para el otro lado No, creo que el juego sea tan maricón Pero no Era un mar Decía, ¿Cómo tan maricón Para que me salgan los monos? ¡Fact de polis! ¡Conche, su madre! ¡Fact de polis! ¡Auch! ¿Por qué se me le haría tanto esto? ¡Vamos! ¡Bras! ¡No, no, 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 no! las trampas, vamos a ver el conjuro, va a regar gano qué? ah, igual si me muevo el conjuro se sigue Mierda Mierda saben qué? debe ser algo el emulador como formateo este pc, algo se me tiene que ver si me muero, uy si me lo manda a una velocidad increíble no no wey ah listo, me lo meto a mi pacho tu madre, eso quiere decir que te voy alucinando, voy a empezar a alucinar este es lo que arregle que se me están acabando los serbatanas Se va tan sencillamente, voy a decir Mierda ¿Ah? Vale Muy bien, debo volver Pero antes voy a grabar porque Se me está huevonando el jueguito Ya Awesome Ya, ok Vamos a jugar a ser uno como Mortal Kombat Bueno Ahora me tengo que volver No, pero me... Ah, sí, bueno Ya, no pisas nada, no pisas nada Era para los dos lados Hasta ahora nada malo Te ha pasado, negro Nada malo Y hasta ahora está grabando bastante fluido Ouch Tento curarme Sí, ahí anda mucho más fluido Perfecto, ya Me tranquilizo un poco Porque la hueán de la guiada No me rinde Para nada Las perfectas por acá Chesumare, weón Chesumare, mira esa vagina, weón Es enorme Hasta ahora tengo normal Oh, mi Dios Oh, mi Dios Vamos a ver Marqué sonido Estúpido Deberías haber ruido Pero ahora morirás ¿La esencia de Manta Rock? ¿Qué? Ah, la hueá que me dieron a mí No, por favor Espartano Con chesumare ¿Dónde está? No le voy a preguntar de nuevo, niño Muy bien, entonces Tú vas a acertar a los horros No Con chesumare Oh, jeje ¿Y cagué? ¿Gaming bomber? No creo No Así completa el capítulo de esa pobre muchacha Me carga de volver a la casa, weón A la mierda, la hueá, weón ¿Ahora qué? A las velas Chesumare 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 Quiero apagar la del medio Hace seco con chesumare ¿Y esto? Aparecer un tubo Oh, Ale ha encontrado un tubo ¿Qué habrá dentro del tubo? ¿Debería Ale abrirlo? ¿Debería yo dejar de hacerme estas preguntas, weona? Ale ha encontrado un cabidlo De verdad sospechas de una conspiración Bien Quise muerte haciendo un conjuro, weón Que chucha Vuestra presencia se ha hecho en falta, mi señor ¿Para qué le leo a esta civil? Lealo a usted Yo lo voy a traducir como Yo creo Tu poder Fluye No, estoy leyendo la negra Si en mí eres un Un documentado Indocumentado Todo ahí como el plan No tienes nada Pero quiero mi cuenta Mega Blah En estos nueve meses Quiero recuperar mi porno Mi porno Mi porno Mi porno Mi porno Estoy asegura de que el equilibro devuelva mi cuenta Premium Y todo lo que me pertenece a ella 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 Les dejo la historia porque es verdad es buena No me digas Vamos a leerlo Vamos a leerla De mis estudios Ha concluido Los de una romanía Me chuman un coco Se lo promete El otro se lo transmite ¡Ah! La hueá fome Si usted se ríe con ese chiste Compare Usted se ríe con un hueá Muy fome Vamos a ver Qué pasa en este capítulo ¿Qué dijiste de mi madre? Ah, ya ¿Carlo Magno? ¿Cuál es Carlos Magno, güey? Qué chato Madre, güey Diego lo va a leer Qué hueón Muy bien Qué carajo es eso ¿Qué es esto? Ah, de las igleses Hola Hablar 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 Quiero hablarte Una vez Anthony ha explicado brevemente El motivo de su visita Ilmun Que le comunica Que Carlos Magno Que Carlos Magno Se encuentra En la sala El obispo Se me da mucha idea Por qué Está ahí ¿Qué carajo fue eso? Qué carajo es el libro Libro Concha tu madre De abajo Oh, las caras Concha su madre Weón Y miren Elia La que estábamos jugando hace un rato Y este Augustus El romano culiao Es nuestro destino ¿Debería Anthony coger el libro de las tinieblas Y pasar por un lugar muy muy malo Muy malo, de verdad muy malo Si Oh shit Ok, cogí el libro de las tinieblas A ver que onda, el mundo está contra mi Hablar La presencia de Anthony es cuestionada por los monjes Que vienen al instituto El monje muestra una actitud un tanto sumisa ¿Será por respeto o por miedo? Hermanos Chupá Chupásmela No Hermano ¿Dónde carajos debo ir? ¿Sabes qué? Voy a guardar Ah mira, listo de conjuros Puedo crear conjuros, crear conjuros Y me las puedo pasar por el odio y los conjuros Ya, perfecto Pero vamos a guardar Por si acaso Pauso Ok, sigo en mi revestita Puta, Fraps Quitate de ahí Gracias Sigo en mi revestita Necesito examinar una tumba Ah, esta guazo no super fuerte Ay, esta guazo no super fuerte Me debe salir de ahí No, 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 no nuevamente me lo voy a equipar ya obviamente aquí me faltó algo con mi revista tengo que subir porque arriba hay un conjuro que necesito tomar qué bueno aquí está Con esto supuestamente Ya puedo ser conjuro Pero me faltan las runas Si Muy bien Hasta ahora eso bien A ver dónde debería ir Voy a poner pause un segundo Este juego te obliga a bajar Subir, subir, bajar Yo tomaría Veo que me va a salir una weá Y me voy a cagar encima Lo odio Pero falta que es buen juego Pero no es para grabarse Me supone que Ya encontré la primera Debrear una magia ¿Debería a dónde Tratar de sacar los libros Como a hueón, sin entender nada? Sí, claro Perfecto, un satán Ahí Ok, una momia No importa Tengo una espada Puta, que maricón Ya me pesa Me pesa Puta, pega como niña Remátalo, remátalo Remátalo Ok Extraña forma de rematar Anthony ¿Anthony se llama? Se llama Anthony este hueón Ah, igual tiene clase Van tirarla así Igual es cabroncito Vamos a abrir la puerta Necesito Una runa más Para crear el conscuro Cachan como me estoy convirtiendo Por la maldición Que me hecha de maldición Interesante No Hermano Alejaos Alejaos De él Impios Impuro Oye, como te salve Minimo la mesa Agregido por haber salvado La vida del mosque Cuenta Anthony Lo que la asocia Acaba de llenar Una vasija sagrada Con una pila Agregido por haber salvado La espada del obispo Tengo la espada culiada Y me la voy a cambiar Obviamente Porque es del obispo Espada bastarda Antorcha Scrums Soy terrible Cabron Hueón Pero no Ni una hueá Así que Antorcha ¿Qué estáis? También te vasija verde Date ¿Saben que no sé qué chulo estoy haciendo? Pero creo que Bueno Algo Algo Y vamos a ver Ok Ahí está La tercera parte Del concurso Que necesito ¿Qué es eso? Ah ok Conche su madre Chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me Elizabeth Si Mi Mi